La diputada del PLC, Azucena Castillo, dio que la posible aprobación de la Carta Democrática en la OEA a Nicaragua, vendría a acumular más presión sobre el gobierno en cuanto a la crisis de esa política que se vive y que también traería consecuencias económicas negativas por los acuerdos de comercio con otros países de la región. La democrática de Nicaragua ya estaría más presionada sobre tantos recursos que tenemos ahorita pendientes, como son las sanciones, como también la propia situación económica que tenemos y el estrés sociopolítico que se vive, un pueblo afligido, un pueblo de luto, un pueblo estafado y venir todavía con una Carta Democrática es lo que debemos evitar y creo que el gobierno debe tomar en cuenta esa situación de no dejar que las cosas pasen jamás. Está subiendo al país en un abismo sin apiadera, para donde querrás coger no vas a poderlo hacer y es mejor hacerlo temprano, las cosas que los inteligentes hacen temprano que tarde. Nicaragua no se puede estar, este gobierno no se puede estar dando el lujo de decidir por cuenta propia distinto a lo que el pueblo le está pidiendo. Ya la situación es ingobernable y un gobierno que no puede gobernar, que se ha roto el pacto político, que se ha roto el pacto social, pues igual que quizás pensando que el control desmedido y la represión irracional que se afecta está triunfando, no es cierto. También el gobierno está perdiendo. Entonces aquí no es posible no dar el brazo a torcer, como decimos, sino que ocupar el diálogo. Ese momento es oportunidad para Sarera y Osu como gobierno que decidió ser democrático y como país que con una solución en el diálogo vamos a empezar una nueva esperanza donde venga una propuesta de seguridad, de democracia, de institucionalidad y de respeto a los derechos humanos y sobre todo también justicia, que se acabe la discrecionalidad y que empecemos a crecer, que volvamos al centero de crecimiento y el desarrollo. ¿Estarían luego algunos acuerdos comerciales que Nicaragua tiene con países de la región? Bueno, por supuesto que estarían bien y yo he hablado con personeros de embajadas muy importantes y ellos dicen que lo que menos quieren es afectar al pueblo, sin embargo, es el mismo gobierno que ejerce esa presión para llegar a esos extremos. Yo creo que no es ni para el mismo gobierno ni para nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!